¿Qué onda squad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde que no grabo aquí. Han pasado 84 años. Y ha sido por dos cosas. La primera, nos mudamos. Si no sabían, nos mudamos de casa. Todos esos videos están en más escabeche. Aquí abajito se los voy a dejar. Y la segunda es porque mi ratacueva, así como la conocen, desapareció para transformarse en otra ratacueva. Entonces, eso llevó tiempo, esfuerzo, pasta, muchas cosas por las cuales no había podido estar. Además de que estamos en el vlog más. No sabía en qué momento enseñárselas, presentárselas. Quería enseñárselas hasta que estuviera lista o al menos a un 90%, que es como está ahorita en este momento. Obviamente todo esto viene desde hace más de un mes donde quité todos mis juguetes de la antigua ratacueva. De hecho, les grabé un poquito. Miren, aquí se los dejo. ¿Estás lista? Para el último que grabo aquí. Squad, esta es la última vez que van a ver este fondo. Esta es la última vez que van a ver estos juguetes atrás de mí. Oh, sí, me va a dar como sentimientos. Sí, me está dando sentimientos porque esta es mi ratacueva. Y va a pasar a otro lugar, donde creo que será diferente, pero estará bien. Quería grabar esto con ustedes de desarmar la ratacueva, desmontarla. Tengo que empezar a mi nariz y estoy llorando. Tengo un moquito además. Quería grabar esto para ustedes para que vean que a pesar de que esto solo pueden ser un montón de juguetes, para mí significan mucho. Y el estar en esta casa también significó mucho para mí. Esta es la última vez que voy a grabar en esta habitación, en este cuarto. Quería que lo vivieran conmigo. Vamos a empezar a quitar todos estos juguetes y pues nos iremos de esta casa. No lo voy a hacer solo claramente porque son muchísimos. Me va a ayudar mi fiel ayudante, Chío y Owen. No, Owen no, porque Owen se los come. Ellos dos me van a ayudar a quitar esto. Ay, Dios. Y luego pasamos a traer todas las cosas acá. Fue un relajo, la mudanza, todo, ya saben, lleno de polvo. Hicieron muchas adecuaciones en esta habitación. De hecho, aquí les dejo un clip de cómo se veía antes. Ya está todo aquí, ven mis lámparas, mis cosas, mis juguetes. Ahora solo es momento de acomodarlo. Pero no sé, tengo mucha flojera, entonces tengo que apurarme. Y bien, para no hacerse las más largas, creo que es momento de enseñarles ahora sí la ratacueva. Obviamente no estoy solo, está aquí conmigo Chío. Que fue quien me ayudó a quitar todo allá, a poner todo acá. Entre ella, Extremo y Owen. No, bueno, Owen no estaba haciendo nada. Owen está dormido. Owen siempre estaba dormido. Entre ellos dos me ayudaron a poner todo. Ah, también obviamente con ayuda de mi mamá. Que me ayudó a conseguir todas las cosas. Quiero decirles que me pone feliz. Estoy contento del resultado. Ya les dije que todavía no está al 100%. Tal vez se cambien algunas cosas. Pero ya, conforme pase el tiempo, lo que yo quería hacer es ya grabarles videos para este canal. No tenerlos tan abandonados. Me acuerdo que les dije que iba a subir Spider-Man, pero no se atravesó la mudanza. Ya no sé qué voy a subir ahorita. Comenten qué juegos les gustaría que subiera al canal. Y pues nada, se los voy a enseñar a ver qué opinan. ¿Vale? Bienvenidos, squad, a la nueva ratacueva. Pues bien, como ya vieron, este es el lugar donde ahora va a pasar la magia. Y no hablo de lo que ustedes están pensando, cochinos. Usted es diabólico. Hablo de los streams, hablo de los videos. Hablo de ese lugar en donde yo voy a poder estar aquí solito. Bueno, tal vez a veces con Cheo. Jugando, viendo una serie, disfrutando. Ese es el lugar donde todo hombre, mujer, gamer quisiera tener para relajarse, para estar tranquilo. Ese espacio donde nosotros nos sentimos plenos. Y pues nada, miren. Es así como se ve. Quisiera enseñarles bien a detalle todo esto. Obviamente voy a hacerles incertes y esas cosas. Es una belleza, ven todo esto. Hablaba de ti. Ahora sí, ¿no? Olvídalo, payaso. No, pero en serio, quiero que vean todo este detalle que les pusimos. Como les dije, no todo está al 100% como me gustaría que estuviera. Pero, pues sí, al menos está de una forma que ya me gusta. De hecho, tenemos hasta un silloncito. Tenemos obviamente toda la colección de Funkos que como ya pueden ver son, pues son bastantes. Creí que tenía más, pero no. Creo que ahora que están así ya acomodados. Pues no son tantos como pensaba. Literal, este es el lugar donde voy a pasar tal vez el mayor tiempo de mi vida. Después de que se acabe el vlog más claramente. Y pues nada, miren. Aquí está un silloncito muy cómodo. Aquí puse mi cinturón del torneo de YouTube Gaming donde vencí Antrexaja. Toma eso, perro. Esto no se va a quedar así. La verdad, estoy muy contento con el resultado. Estoy emocionado. Sé que faltan algunas cosas. Pero lo importante está, lo esencial está, sobre todo la televisión para ver Disney+. Este no es un comercial. Estoy en ese rush de decir que tengo mi propio lugar donde puedo pasar tiempo conmigo mismo. Tiempo jugando, tiempo con ustedes, sobre todo. Y vean esto, o sea, lo acomodé a mi manera. De hecho, este escritorio lo mandamos a hacer. No es el que tenía en mente igual a Tecueva. Esos muebles los mandamos a hacer. Ese mueble lo mandamos a hacer. Eso, pues medio yo lo puse más o menos. Por eso se ve más o menos chueco. Pero yo lo hice. Has flipado, eh. Todo esto, de verdad, no sé, me da mucha felicidad ver así mi ratacueva. Obviamente ese mueble también está mandado a hacer. Este sillón lo compramos. Y pues nada, aquí tengo todo para streamear. De hecho, aquí está todo lo que necesito. Cámaras, luces, teclado y el stream deck. Y acá un nuevo micrófono que compré. Claro, está bastante bueno. No sé si tanto como el anterior, pero lo voy a estar probando en los streams. Así que espero que ahora sí haya streams. No sé, vean, se ve muy bonito. Quiero dejarles otras tomas así bonitas para que ustedes lo vean. Pero yo estoy muy feliz. Además de que están todas mis cosas. Están mis juguetes. Tengo mis cubos de Capitán América. Estas cosas que igual muchas de ellas no las habían visto. Porque son de mi cumpleaños y no las había puesto en la otra ratacueva. Porque pues dije, mejor ya me espero a la nueva. Igual muchos fungos estaban guardados. Muchas de estas cosas igual las acabo de comprar. Creo que va a ser un buen lugar para estar. Ahora los voy a dejar con un poquito de unas tomas de cómo se ve. Y después les enseño cómo se ve desde el stream. ¡Gracias! 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 Ok, y después de esos inserts locochones que me salieron más o menos. Les voy a enseñar cómo se van a ver en las transmisiones. Así que cambiemos de esta cámara a esta. ¡Ejey! Miren cómo se ve esto. Vean, así es cómo se va a ver en las transmisiones. Pero de hecho creo que se va a ver un poquito más oscuro. ¿Vieron? Se ve un poco más oscuro. Se ve un poco mejor. Ahí es donde yo me veo. Está muy cómodo, la verdad. Está muy cómodo estar aquí. Vean, aquí puedo estar yo. Ahí puede estar Chío o quien venga a ser mi compañía. Me gusta cómo se ve. A pesar de que ahí y aquí se ve vacío. Creo que podríamos arreglarlo. O sea, creo que se puede hacer algo. Y esta es la otra perspectiva que vamos a tener aquí en los streams. Me emociona mucho. Como les dije, todavía no está todo al 100%. Denme sus comentarios. Los leo aquí abajito. Creo que lo hice muy bien. Lo hicimos muy bien. Ven, calamardo. Te has superado a ti mismo. Me gustó cómo quedó todo. Así que muchas gracias, squad, por haber visto este pequeño room tour de la nueva ratacueva. Me gustó. Me gustó cómo quedó. Espero que a ustedes les haya gustado porque vamos a pasar aquí mucho tiempo. Y recuerden comentar qué juego quieren que les traiga. Porque como ven, ahora sí puedo hacerlo. Ahora sí puedo jugar. Puedo estar tranquilo. Ya sea de PlayStation 5, ya sea de PC. Lo que ustedes quieran. Y pues nada. Muchas gracias, cracks, por estar viendo este video. Muchas gracias por tenerme paciencia. Yo sé que fue un tiempo muy largo sin subir video. Pero a partir de este video, espero no parar. Al menos con un video a la semana. No me quiero comprometer a más. Recuerden utilizar el código de creador El Tío Eddy en la tienda de Fortnite. Ya sé que hay muchas cosas nuevas. Así que por favor, eso me apoyaría muchísimo. Y no se olviden también de seguirme en mis redes sociales que están apareciendo aquí. Y pues nada. Yo soy Edis Cabeche. Esta es la nueva ratacueva. Y nos vemos en los siguientes videos. Bye. Chau.